Gracias Antegui Gracias Antegui Gracias Antegui Agradecerle a los de Blasantegui y a los otros chicos que vinieron de Federación Gracias Armando Dar una bienvenida y bueno, lo de Blasantegui como hicieron antes nos servimos como hermanos hemos viajado, han venido y disfrutaron este fin de semana la verdad muchas gracias por la casaca